Ya desta la��za para다고 es un partido de acción a la zona. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Para hacer diversas acciones de protagonismo. ¿Me dejen entrar? ¿Qué les pasa? No me voy ahorita porque yo tengo temor. Si a mí me golpearon, golpeen a mis compañeros. No puede ser. ¿A quién le va a reclamar a Ricardo Narváez, que es el administrador del Congreso o no? Sí, yo creo que a Ricardo Narváez. ¿Por qué? Porque él es el que ordena aquí lo que se tiene que hacer. Y si se tiene que hacer golpear a una diputada, pues imagínense ustedes. ¿Va a interponer alguna denuncia por el actor de los policías en la Secretaría de Seguridad? Probablemente sí. Probablemente haya necesidad de tomar estas medidas legales. A mí me parece que es un absurdo no dejar manifestarse. La investigación, siendo necesario que todas las acciones que realice la Fiscalía sean medibles. Cuente con un programa a corto, mediano y largo plazo. Si es pertinente o no, si iremos a la ciudadanía las razones suficientes en razón de que estamos justo en la puerta. ¡Gracias!